Novena a la Virgen de Fátima Día Quinto María, Salud de los Enfermos Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, Apartarme de las ocasiones de pecado, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios, En reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita, Me los perdonarás y me harás la gracia para no volverte a ofender Y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Dios te salve, reina y Madre en misericordia. Amén. 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 Dios te salve, reina y madre en misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración de este día Oh Santísima Virgen María Salud de los enfermos y consoladora de los afligidos Que movida por el ruego de los pastorcitos Obraste ya curaciones en vuestras apariciones en Fátima Y habéis convertido este lugar Santificado por vuestra presencia En oficina de vuestras misericordias maternales En favor de todos los afligidos A vuestro corazón maternal acudimos Llenos de filial confianza Mostrando las enfermedades de nuestras almas Y las aflicciones y dolencias de toda nuestra vida Echad sobre ellas una mirada de compasión Y remedialas con la ternura de vuestras manos Para que así podamos serviros Y amaros con todo nuestro corazón Y con todo nuestro ser Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Amén Oración final Oh Dios Cuyo unigénito Con su vida, muerte y resurrección Nos mereció el premio de la salvación eterna Os suplicamos nos concedas que Meditando los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos que nos enseñan Y alcancemos el premio que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Nuestra Señora del Rosario de Fátima Ruega por nosotros Nuestra Señora del Rosario de Fátima Ruega por nosotros Nuestra Señora del Rosario de Fátima Ruega por nosotros Castísimo San José Ruega por nosotros Santos Francisco y Jacinta Marto Ruega por nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ruega por nosotros La Señora del Rosario de Fátima